El fuego sigue arrasando terreno y viviendas en Grecia un día más. Miles de personas tuvieron que huir de sus casas por tierra y mar. En el pueblo de Limni, en el noroeste de la isla de Uvea, Protección Civil pidió a más de mil vecinos que se apresuraran para llegar al puerto y esperaran la evacuación en barco, después de que el incendio forestal cortara las otras vías de escape. Un transbordador recogió a 650 personas. Dos embarcaciones más estaban en camino. Decenas de pueblos del continente recibieron órdenes de evacuación inmediata. También en las urbanizaciones de la Franja Boscosa de Atenas. Un bombero voluntario murió en las afueras de Atenas en un enorme incendio forestal que amenazaba el parque nacional más importante de la capital griega. En Turquía, miles de residentes se vieron obligados a abandonar sus casas el viernes en cinco provincias, incluidas las zonas turísticas de Antalía y Mugla. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha enfrentado a grandes críticas por no aceptar las ofertas de ayuda extranjera tras revelar que Turquía no tenía aviones de extinción de incendios en funcionamiento.